Bueno, nosotros dedicamos a lo que es hortaliza, como aquí están viendo, como es tomate, culantro, este, el pepino, el ají dulce, y este, pues nosotros cuando cosechamos lo llamamos a vender en Tarapota a partir de 3 de la mañana. Semana pasada tenía cebolla china y vendido 250 kilos y vendido a lo que es a 6, a 5. Agradecerle a todos los jóvenes de Foncodes que nos vienen a visitar, notando, así como tal, ellos nos orientan y nosotros lo cumplimos. Yo me siento contenta y feliz por haber ganado este emprendimiento y estoy saliendo adelante. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.